hola a todos nuevamente aquí estamos en otro vídeo para el canal en el cual podemos ver el título hay más que destacado que es el quake champions bueno me imagino que más de algunos de ustedes debe conocer de dónde viene el origen de quake desde quake 1, quake 2 más sus expansiones quake 3 que digamos es realmente la base de este juego que es quake champions porque quake champions bueno como podemos ver ahora este es la beta que close beta en la cual me llegó la invitación para poder canjear la key y poder obviamente descargar el juego y empezar a probarlo sin más no me equivoco en lo que es la digamos el juego en sí tengo entendido que este juego va a ser gratuito bueno en qué pedía va a ser gratuito a versiones obviamente anteriores porque la única versión actual que fuera de que los que ya tienen quake 3 instalado desde sus versiones antiguas es quake life que fue lo que siguió el mismo motor gráfico de quake 3 solamente orientado a batallas online entonces para que conozcan un poquito de esto en este caso quake creo que va a ser gratuito free to play pero para ocupar todos los personajes ahí obviamente vamos a tener que pagar y ir agregando armas modificando todas estas cosas el framerate lo tenemos o sea o los fps lo tenemos en la esquina superior derecha como lo podemos ver acá estoy usando fraps no les voy a dar digamos más estadísticas más allá porque la verdad que no creo que sea necesario voy a hacer más de una prueba con este juego ya que esto por todo estoy corriendo mi pc principal pero tengo otro equipo cual lo quiero correr porque el otro equipo es un core y 5 con una 670 gtx 670 de 2 gb no es la gran cosa 8 gb de ram pero este juego dice que recomienda esas características que es un impulsor intel con 8 gigas de ram y justamente el una gtx 670 de 2 gb en adelante y en este momento lo estamos corriendo en un fx 8320 con 16 gigas de ram un ss de 240 y la 10 gtx 1060 de msi de 6 gigabytes bueno el framerate este bueno el para que ustedes entiendan desde el motor gráfico que tiene este juego es como es desarrollado por batesda es debía ser muy similar al de doom doom 4 obviamente sin embargo igual encuentro una que otra diferencia puede ser que sea uno modificado o similar voy a averiguar bien eso para darle los datos como corresponde pero si les corre doom van a poder correr este juego y de hecho este juego supuestamente está optimizado para correr en equipos no tan potentes así que vamos a ir con el gameplay estoy grabando con shadow play no tengo ningún opuesto ninguna capturadora externa ni en otro equipo así que la pérdida de rendimiento en realidad con shadow play me ha gustado bastante porque no es tan alta así que vamos a mostrar la configuración de vídeo lo tengo en full screen formato 169 1080p resolución escala 100% shadow quality high 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 ultra visual quality custom brillo horizontal sin sincronización vertical detalles en alto 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 lo único que tengo en ultra es texture quality en realidad estas son las las características la configuración por defecto que me auto detectó del juego si lo voy a probar con esa y luego le voy a dar en ultra y después le va a dar una normal para poder ver rápidamente cómo les correrían un sistema parecido el mío de cualquier manera voy a dejar la descripción vamos a tirar con un deathmatch la descripción de mi equipo en el link y también el link para que puedan solicitar la beta si es todo ya está disponible abajo en la descripción del vídeo así que bueno esto generalmente se dura un poquito pero voy a darles por mientras las requerimientos si no si me recuerdo bien mientos de quake life perdón quake champions esta versión no tengo el conocimiento si es que va a salir a consola la verdad lo desconozco puede que sí porque no ya aquí está los requerimientos mínimos de es un intel core i3 de primera generación o equivalente obviamente con amd tendría que ser un fenón de cuatro núcleos para arriba o una md un fx seis mil trescientos cuatro gigas de ram no lo recomiendo mucho jugar con cuatro días de ram pero debería correr windows 7 de 64 bits ahí está mostrando la match geforce 630 de un giga hd incluso con una intel graphics de 4600 o una r7 240 de un giga 50 gigas de espacio disco duro y las recomendadas como les decía dice un intel core i5 3330 que es de tercera generación equivalente 8 gigas de ram windows 7 también y dice geforce gtx 670 de 2 gigas o equivalente y sin los mismos 50 gigas de espacio como les digo posee un equipo que es un core i5 4430 tengo 8 gigas de ram y tengo la gtx justamente 670 así que voy a hacer la prueba futura con ese equipo en otro vídeo obviamente en el siguiente vídeo y vamos a probar varios juegos que también han salido como bayoneta para pc que otro juego más o last 2 entre otros detalles de juego que tengo por ahí así que vamos con el gameplay aquí tenemos la presentación del deathmatch al principio todo comenzamos con este ranger o carácter principal como podemos ver los framerates o los fps no bajan de 80 hasta el momento no hay una baja de repente con mucho siento que el juego no es tan fluido como debería hacerlo pero sin duda tiene granadas esto es una de las armas que da por efecto y la verdad es que el ángulo de visión que viene con este cuidado nosotros podemos alterar exactamente esas cosas pero la idea de esto es mantener 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 lo que era el antiguo quake que es mucho fps o sea si ustedes van a jugar esto está orientado a lo competitivo de quake siempre hay muchos rockets y peleas rápido no sé por qué se vamos a elegir las nail gun que es la pistola de clavos para empezar tenemos tres pistolas armas para elegir una shotgun que es una metralleta que es un rifle y la esta que es la pistola de clavos que a mi me gustó porque tiene bastante velocidad jugué he jugado muy poco en realidad no puedo tampoco darme las de experto pero mi experiencia con los quake antiguos ha sido basta y los jugábamos mucho la verdad hacía mucho slam party con mis amigos para poder jugar de todas maneras igual quiero seguir haciendo este tipo de videos para que ustedes vean si les gusta si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos para el canal obviamente siempre voy a estar a medida que pueda voy a estar haciendo armados porque yo los armados de equipo los hago a medida que mi entera o mis amigos o mis cercanos solicitan mis servicios igual puede seguir haciendo consultas del presupuesto de equipos o si les gustaría que pruebe algún otro juego en algún equipo específico yo puedo conseguirlo o alguna tarjeta pero yo creo que más allá de la 1060 no creo que pueda conseguir por algo me compré la que tengo y la verdad de las cosas que bueno lo que es gráficos de optimización es todo se bastante bien como les digo ustedes pueden dar fe de que no baja de los 70 frames y la verdad de las cosas que es rápido todavía le falta es una beta no es el juego final le falta a la 1060 hay varios detectores que nos gustan obviamente los cercanos son de estados unidos yo vivo acá en chile y obviamente si ven algún corte o algún tipo de lag no creo que sea cuello de botella por los requerimientos que necesite el equipo pero vamos a averiguarlo cuando probemos con inter así que no tanto de la verdad creo que ya les hable todo lo que tenía que decirle y la verdad de las cosas disfruten del gameplay vamos a ver vale mencionarles que la granada que no la había visto antes en nuestras funciones de quake se va recargando eso es muy similar a algo que tiene dump 4 alguna de las granadas que se poseen se van recargando a medida que vamos jugando vamos a ver bueno esos lagos son del server como les digo no creo que en este momento me dejan cuello de botella el procesador y la tarjeta porque por características estoy bastante bien si ven unos drops o quizás puede ser el disco claro puede haber una posibilidad la verdad es que este no lo tengo instalado no lo instalé por temas de espacio en mi descubro principal lo instalé en mi segundo descubro o sea en mi ssd no lo instalé en mi segundo descubro y y aquí vamos a ver en esta parte lo podemos eliminar eh aún le falta como le digo siendo una beta le falta no sé música más bonita Ante como la que viene en un minuto, que es el link de fuego, dejó claro que es muy bueno. Estaba con Quaid Damage. Quaid Damage antes era azul y ahora es como morado. Esos pequeños detalles me han gustado mucho la verdad. Pero sin duda hay un foro en el que ustedes pueden participar. Obviamente cuando ustedes se inclinen a la Beta les va a mandar un correo de Batesta. Y sin duda van a poder ahí participar en un foro donde van a poder informar de las cosas, los cambios o las recomendaciones que ustedes dan como usuario a esta Beta de Quaid Champions. Como les digo es bastante entretenida, aún no la he podido jugar con otro amigo. Como les dice recién el día que estamos a... Vaya que no sé la niña fecha. El 12 de mayo del 2017 me llegó la KEY para poder activarla. Yo sé que hay gente que lo ha probado antes para lograr videos de Quaid Champions ya en YouTube. Twitch me imagino también. Y lo que les puedo decir es que es bastante entretenido. Ya he visto aparte de este mapa que este no es muy convencional, es uno nuevo. Hay otros mapas reeditados que son de las versiones de Quaid anteriormente. Y... Nada que hacer con las armas. Se vuelve a las 3 horas. Pero... Ya saben cual es la orientación de Quaid. Mucha precisión. Ya saben. Ya saben. Ya saben. Me mataron con la arma de luz. Rayo. Me mataron con la arma de luz. Que es esta misma. Los mapas están bien logrados. Debo decir que el diseño me gustó, los colores. Pero... Aún... Aún... No sé si por personajes... Pero aún no le encuentro ese gusto a Quaid. O sea... Si yo lo estoy jugando y digo... Si no... O sea... Si ustedes no han jugado a Quaid antes... O Quaid 3 que es una base... La verdad es que no se da cuenta mucho del cambio. Van a pensar que es un multiplayer o algo así como un Real Tournament. No es muy similar a un Real Tournament. Yo creo que este está mejor minimizado de todas maneras. Un Real Tournament también es un juego que pueden jugar gratisamente. Es un free to play. Pero también ahí también está en fase de desarrollo. Ay... No sé cuánto más que generar este gameplay. Pero yo creo que ya tienen la idea de... De lo que es... Eh... No... Quedan 2 minutos. No se hubiera salido muy largo tampoco. No había idea de aburrirlos. Pero... El que posee este mismo equipo... O similar... Ya sabe que... Este mismo... Ya se ven con un Copy 5... Con una GTX 670... 770... 760... Eh... De 2 GB para arriba van a poder jugar... En la World Champions... Sin ningún problema... Se sintieron en la Beta... Todavía pueden ser. No, no... A ver... A ver... A ver... A ver... Qué... Qué... Qué jugar mucho. Bah... Para despedir esa habilidad de disparar así tan precisamente. Pero la verdad que como les digo es bastante entretenido el juego. Used regla de tuning. Si es con la Beta y labretito... Vale la pena probarlo... No pesa demasiado también como otros juegos.... Y vamos a ir viendo sus bondades, como digo, gran fan de Quake, de Doom, lo recomiendo bastante. Aquí, mucha. Estamos viendo y bien, vamos a dar la bordo. Ah, que pasa, a ver. Uff. Oh, me falta vertigar. Quad Spawn, en 15 segundos. Oh. Alcanza ahí, padre. Muerte suena. Así que, bueno, el... Y, terminamos la partida. Así que, como les digo, este es un pequeño gameplay para que vean cuándo es el rendimiento. Tenemos los FPS todo el rato en tiempo real. Después les voy a dar más detalles de la máxima, la mínima y la más proporcional, digamos, de los FPS. Y voy a tratar de darles información, si es que puedo, con otro equipo, con MSI Afterburner, para que vean la cantidad de recursos que ocupa el juego. Y creo que todavía poseo una tarjeta un poco más antigua, vamos a hacer una prueba también con ese. Pero si les interesa, pónganlo en los comentarios. Así, vamos a ver, para poder entregarles un contenido un poquito más de lo que ustedes necesiten y quieran saber justamente. Así que, espero que les haya gustado el gameplay. Así que, nos vemos para otra oportunidad. Ahí, si les gusta el video, denle me gusta. Y, bueno, comenten. Ahí nos vemos. Adiós.